Bueno, yo lo que creo es que los homosexuales no tienen que arrepentirse de nada, porque la realidad es que... Ah, ok. Los homosexuales pueden beber, adulterar, fornicar y hacer cuantas cosas y se van con Dios. Todo lo que yo entiendo. Y se van con el Señor cuando se muera. ¿A dónde van? Tal vez se irán con su Dios, porque es eso. Tú estás clamando que tu Dios es el único Dios, pero mi Dios no se parece al tuyo. Mi Dios es un Dios de amor puramente y de entendimiento. Ok, entonces... De entendimiento de que las personas pueden ser felices como nacieron. La Biblia entonces se contradice. Sí, mucho. Sí, mucho. Se contradice a donde la Biblia dice que el que viene a él en noche afuera, eso está bien. Si ustedes vienen humillados, como ustedes dicen, pero necesita haber un arrepentimiento y un cambio de vida. Ya el que pecaba no puede pecar. Tiene que comenzar una nueva historia. Pero Julio, hay que tomar en cuenta también, porque no podemos hablar... Nadie, ninguno, ni Fernando, ni usted, ni yo. No podemos hablar como que si las religiones... Y algo que le aconsejo en la vida a todos, el que esté escuchando. Que en las religiones no debemos darlas por hecho de que son la única realidad. Porque hay religiones más viejas que la suya, por ejemplo. Claro. Hay religiones más viejas que la de Fernando y que la mía. El taoísmo tiene 500... Bueno, yo no creo en religión, yo creo en Dios. Bueno, perfecto. Pero, por ejemplo, el taoísmo no habla de un Dios y tiene 500 años antes de Cristo, por ejemplo. Por la greco-cristiana cuando comenzó. Entonces, como que realmente, si lo analizamos, no existe una realidad tangible de cuál es la religión correcta. No existe una única realidad, para nada. Entonces, como que tenemos que tener cuidado con eso. Y entiendo, y lo menciono, porque no quiero que en esta discusión no vayamos en esa. De que no, pero lo que pasa es esto, no, pero lo que pasa es esto, no sabemos. Sí, pero así como... O sea, lamentablemente las religiones son muy subjetivas. Sí. Como tú hablas de tu Dios, como tú hablas de Él, tú sabes, obviamente tú tienes tus creencias y son una creencia muy fuerte. Voy a defender el diseño original, así como te decían en su cultura. Claro que sí, eso está muy bien. Porque al final, lamentablemente, hablar de religión es eso. He defendido un punto con cosas que tal vez no son muy tangibles. Porque así como tú interpretas la Biblia a tu manera, así muchas personas la interpretan a su manera. Porque por eso existe la iglesia ortodoxa, como te estaba diciendo. Que ellos sí admiten a los homosexuales, sí admiten la homosexualidad y no tienen ningún problema con eso. Y siguen a Cristo. ¿Te entiendes? Ellos siguen los pasos de Cristo. Porque es un Cristo para ellos, es un Cristo de amor, no de rechazo. Sí, pero ustedes se avanzan ahí, a ese Cristo de amor. Pero también el fuego consumidor. Por eso es que yo digo que, así como tú dijiste, la Biblia se contradice mucho. Porque también la Biblia dice que él es fuego consumidor. Entonces, podemos hacer todo lo que quiera. Pues entonces, yo puedo seguir acostándome con hombres, yo puedo seguir prostituyéndome, yo puedo seguir haciendo daño, yo puedo seguir robando, yo puedo seguir atracando, yo puedo seguir en narcotráfico, en todos los ministerios que yo tenía. Espérate, que tú estás poniendo cosas, tú estás ligando cosas que no van. No, yo estoy hablando de mi persona. Ah, ok. Yo estoy hablando de mi persona, como yo era antes, no de usted. Entonces, y yo puedo venir ahí, como yo hacía, yo hacía de todo, yo sabía entrar a robar, atracar, yo sabía pasar una droga de aquí para allá, podía apuñalear, y después yo iba a la iglesia católica de rodillas, pedirle perdón, dije a la Biblia, gracias Biblia, porque tú me ayudaste a robar y a matar. Eso no es de Dios. No, no es de Dios, tú haces cosas mal hechas, no. Eso no es de Dios. Pero precisamente... El pecado es pecado, y a la gente no le gusta que lo confronten con su pecado. El problema es que tú metes pecado, tú metes en pecado algo que es totalmente natural. Pero la homosexualidad es pecado, lo dice la Biblia. No, no lo es, no lo es, a eso que yo me refiero. Tú entiendes, así como no es que una persona nazca intersexual, porque nacen así y existen. Entonces, ellos nacen así, pero la Biblia no registra eso. La Biblia fue escrita por hombres, aunque tú entiendas que no. Pero el Espíritu de Dios revela y da testimonio a nuestro espíritu. Mira, yo puedo escribir un libro, por ejemplo, de todo esto que yo te estoy diciendo, y yo decirte a ti que Dios me reveló esa palabra, ¿qué hacemos entonces? Bueno, yo voy a defender la palabra de Dios, y al Dios que yo le sirve. Claro, claro.